y muy buenas chavales bienvenidos un nuevo vídeo más para el canal aquí vos traigo trucazo para modear cochecitos con el rc bandito vale así que requisitos tenemos que tener taller de la arena vale en el taller de la arena tendremos que tener el rc modeado vale yo lo tengo modeado con clean color 3d de color azul vale tengo los cristales verdes y también tiene placa y anton vale así que le pasaré todo eso al vehículo vale y también tenemos que tener los vehículos que queremos modear lógicamente en el taller de la arena vale chavales también muy importante nos tenemos que ir al modo historia o desde el creador y vos cambiáis y vos ponéis puntería libre vale yo ya tengo con el doble botón ps el unirme a un amigo con puntería diferente vale ya que tendremos que hacer un paso y el truco es fácilísimo para modear chavales así que lo primero que vamos a hacer vamos a coger el coche que queremos modear vos lo voy a explicar dos veces vale yo voy a este mismo que me he comprado para enseñarnos lo le damos flechita a la derecha el truco es facilísimo chavales aprovecharlo vale aunque sea solo con el rc bandito si queréis modear algún coche con ese color que tengáis o lo que sea así que vamos allá chavales nos bajamos del vehículo salir del vehículo nos vamos al rc bandito y le cambiamos cualquier cosa lógicamente yo como el color lo tengo puro vale no le toco el color entonces yo le cambio el cuerpo nada más chavales para no perder ni las lunas verdes ni nada de nada vale así que le pongo el número uno yo le cambio la forma y le vuelvo a poner otra vez el que tenía vale porque el uno es el más barato así luego cuando lo vuelva a cambiar pues pagaré nada más que 17 mil vale en el momento que lo tenemos ahí todo comprado aquí es el paso importante chavales en este menú sin salirnos de aquí tenemos que unirnos a nuestro amigo vale me llegarán dos alertas voy a aceptar las dos y voy a ir rápidamente corriendo a montarme en el coche y me va a llegar una tercera alerta que tengo que cancelar con el círculo y cuando la cancele acelero vale y me tengo que ver a la calle con el coche así que voy a unirme al amigo como no tengo capturadora no veréis pero os pone obteniendo ahí abajo de obteniendo detalles aceptamos esta alerta vale aceptamos esta alerta y rápidamente nos montamos en el coche aquí tenéis que oír si vos llega muy rápido las terceras alertas tenemos que oír que nos monta en el vehículo vale como veis nos va montado en el vehículo y aquí muy importante chavales muy importante círculo cancelamos la alerta y aceleramos vale así que el círculo y acelero y fijaros bien lo que va a pasar chavales coche modeado vale ahora para guardar el vehículo pues fijaros bien lo fácil que es el momento que ahora nos bajemos fijaros lo que pasa desaparece vale pero no pasa nada chavales así que volvemos a entrar trucazo funcionando chavales muy fácil muy fácil de hacer el único requisito que hay que tener el rc bandito modeado pero el truco es rapidísimo chavales vale el truco es rapidísimo así que voy a enseñaros que el coche se ha se ha modeado vale ahora simplemente aquí lo tenéis para guardarlo pues lo metemos en el taller y le cambiamos cualquier cosita vale y ahí tenéis el coche chaval chavales modeado con la placa llanto con mi matrícula clean color azul 3d y los cristalitos verdes vale en cambio cualquier cosita ahora mismo no me voy a parar vale es para enseñaros lo que voy a salir de taller y vos voy a hacer otro más vale para que volváis a ver el truco que la verdad que es facilísimo modeareis los coches muy rápido vale voy a coger este mismo que ya tengo modeado y lo voy a cambiar de color entonces le doy flechita a la derecha nos bajamos del vehículo círculo y salir del vehículo y nos vamos al rc bandito y hacemos otra vez la misma operación chavales flechita derecha le cambio el cuerpo yo le pongo el uno y vuelvo a poner el que tenía vale y aquí me uno al amigo vale vamos a aceptar la alerta nos van a saltar dos alertas y se va a quedar en la segunda valenda de la puntería la aceptamos y rápidamente nos vamos corriendo para el cochecito vale así que me uno a mi amigo ahí está fijaros que saltan las dos alertas vale me va a llegar una y otra ahí está acepto está rápidamente me voy para el coche y me va a llegar una tercera alerta esta alerta la cancelamos y aceleramos vale así que en círculo y acelero y ya está chavales como veis ya se ha cambiado pues ahora me bajo del vehículo desaparece y volvemos a hacer la misma operación que hicimos con el primero y ya está chavales trucazo funcionando vale aprovecharlo queréis truquito para modear vehículos pues aquí tenéis truquito para modear vehículos vale y hoy si puedo pues haré un directito ahí regalando coches vale así que estar atentos aquí tenéis el primero que hice vale y aquí está el otro vale ahora si quisiera guardar el color que no se lo voy a cambiar simplemente lo voy a dejar así así que esto ha sido todo chavales darle candela al truco vale porque la verdad que es rapidísimo al hacer y ojalá se pudiera de momento sólo se puede modear así ojalá salga un truquito para cambiar los colores vale así que esto ha sido todo chavales nos vemos en el próximo vídeo y chao chao